Cada mañana Esta noche se apodera de la ciudad y nos quedamos tú y yo jugando con el aval del amor. Sin veridad en tus ojos cuando miran así. Sin veridad es el nombre que encontré para ti. La noche se apodera de la ciudad y nos quedamos tú y yo jugando con el aval del amor. La misma sombra, el mismo viento que ayer, nuestras salidas juntó. Hoy no me quiso traer tu canción. Sin veridad en tus labios cuando besan así. Sin veridad es el nombre que encontré para ti. La misma sombra, el mismo viento que ayer, nuestras salidas juntó. Hoy no me quiso traer tu canción. Igual que un viejo trapecista sin red, igual que un barco sin mar. Camino solo por el boulevard. Sin veridad, sinceridad en tu ausencia cuando callas así. Sin veridad es el nombre que encontré para ti. Igual que un viejo trapecista sin red, igual que un barco sin mar. Camino solo por el boulevard. Sin veridad, sinceridad en tu ausencia. Sin veridad es el nombre que encontré para ti. Sin veridad es el nombre que encontré para ti.